Aquí estudio, pongo atención, tengo clases con el profesor de audiovisuales y me gustaría que siempre el profesor de audiovisuales esté acá. He aprendido el respeto a los demás, poner cuidado y también cómo hacer los planos. Son muchos planos que siempre me tengo que acordar, ha cambiado muy bien porque me he sentido feliz, me gustaría que fuera todos los días estar con el profesor, no solo los miércoles. El primer día que vino me sentí despetada, nadie gritaba como siempre, todos me gustaban audiovisuales. Me ha gustado tomar fotos, aprender con el profesor, mejor digo que me gustó todo. Me gustaría que ellos estuvieran en audiovisuales porque pueden aprender mucho más. Gracias por enseñarles estas clases, me encantan y ojalá que siempre sean así y que estén toda la vida así, con audiovisuales. Gracias.